El diputado priista e integrante de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Michoacán, Olivio López Mújica, señaló que Salvador Jara se apuntaba a temprana hora de viernes como la mejor propuesta para ser el gobernador sustituto, aunque existían otras figuras que serían estudiadas para llegar a una propuesta única y descartar las ternas. Está Salvador Jara, están otras propuestas y es lo que vamos a revisar ahorita en este receso. Es una propuesta única, no va a haber ternas. Negó hayan recibido instrucción o indicación de que Salvador Jara haya sido la persona a la que se debiera escoger. No, no nos dieron opción, indicación ni nada por el estilo, más bien vamos a trabajar ahorita a revisar la renuncia. Lo anterior tras haberse declarado un receso para horas después reunirse a la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo y analizar a un hombrero en su caso a quien llegara a la gobernatura del Estado tras la renuncia por causas de salud de Fausto Vallejo Figueroa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.